Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios, el análisis y el pronóstico, el resultado digamos de los pronósticos que hicimos del partido en el Olímpico, la Roma, le ganó 2 a 1 la Sampdoria, tal cual nuestra predicción, resultado exacto, dijimos 2 a 1 a 3 a 1, nos inclinamos por el 2 a 1, fue el que resultó, dijimos que le iba a hacer el gol Eddi Seco, pero no lo hizo Seco, simplemente porque no jugó, porque es imposible si no juega, a pesar de que entró, pero no jugó de titular, así que no anotó, pero entró de refresco de alguna manera. Bueno, el equipo local, el Roma fue con su etni, Maicon, Manola, Rudiger, Zucanovic, Keita, Pjanic, que se hizo un gol en contra, el Saragui, fundamental, está en corporación, Diego Perotti, el ex Boca, Florenzi y Mohamed Salah, muy buen equipo, ha formado la Roma, cuidado que puede, no creo que llegue a pelear el Scudetto, pero va a pelear, el equipo de la Sampdoria, el equipo Ceney, se fue con Viviano, Casani, Silvestre, Ranocchia, Dodo, Barreto y Fernando, Iván, Soriano, Correa y Muriel, después hubo unos cambios, salió Stefano Saragui, el faraón y entró Falqué, después, también salió Digné y entró Zucanovic, y también salió Maicon y entró Zeco, que lo están llevando de a poquito, yo pensé que estaba de titular, por eso vimos que iba a anotar el gol, por el lado del equipo Ceneyce, salió Barreto, el paraguayo y entró Álvarez, salió el argentino Correa y entró Casano, salió Muriel, el colombiano y entró, ah, vio igual que era él, pero no alcanzó y la Roma se llevó el triunfo, como dijimos en la pronóstico de proyección, por 2 a 1, el equipo Granate está cada vez mejor, así que a pesar de que han hecho algunos cambios, recordemos que no jugó Nitotti, que estaba en el banco, y el otro chico que no está ni en el banco, debe estar Drossi, que debe estar enfermo o algo, tiene algún problema, que no jugó tampoco, pero con el equipo este, con más juego, al estar Perotti en el medio, también el Jarawi, Florenzi, también ahí en la zona delante, tuvo más juego y se notó, por eso sin ningún problema se dio el resultado que habíamos dicho, nada más por este partido, abajo tienen para comentar, están los goles, comenten, compartan, miren los goles abajo en el link, y también están las vías de comunicación, también en el link, ahí en la descripción, pueden comunicarse con nosotros, nada más, enormes gracias por estar ahí, abrazo de gol para todos,